Y hoy fue el capítulo número 2 de la novela. Como se los venía diciendo, ya Manuel Rosales oficializó en un acto en el Palacio de Beto su candidatura presidencial. Y esto dijo... Y faltaban 5 para las 12. Y a esa hora se cerraba el sistema. Y yo tenía que decidir. Si no inscribíamos a alguien, bueno, yo tenía que tomar una decisión. Y la tomé. Escucharon al gobernador actual del Estado de Zulia y candidato presidencial para este próximo 28 de julio. Hay que ver que hay personas que realmente le gusta mentir. ¿Cómo usted va a decir, señor gobernador, todo eso que dijo cuando realmente quien inscribe es la tarjeta? Es decir, si usted es el responsable de Un Nuevo Tiempo a nivel nacional, usted tiene la clave de acceso y de entrada para postular a la señora Lloris. No le diga mentiras al pueblo. No le diga mentiras al pueblo. Igual...